Grupo Cero, Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel ¿Qué hacer con el mundo? ¿Qué hacer con los que dicen ser mis discípulos? ¿Qué hacer con el cine? Y... 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 Estamos leyendo... La autobiografía de Miguel Oscar Menaza Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Arte poético Estamos infinitamente extendidos Porque nuestra tarea es esperar el sol Podemos alegremente sobre la tierra Hacer gestos terribles de provocación Y tendernos sin premura sobre la hierba fresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de seda salvajes y pieles naturales Algunos de nosotros caerá irremediablemente Atacado de un golpe de ternura Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero Y se irán de costado Ya caerán El hombre humano tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas por altoparlantes Nos mostrarán por televisión En circuito cerrado Los inconvenientes de la vida al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre La mirada de ciertos niños encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la Iglesia Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio Nos tirarán flores Piedras Tiros Tiros al corazón A la cabeza Nosotros estaremos Infinitamente extendidos Porque nuestra tarea Es esperar el sol Cheyó Pecador 1975 Chupate esa maravilla ¡Uuuh! Ahí tenía 35 años No Era jovencito Como las chicas 1977 Madrid Editorial Revista Grupo Cero Número 3 Primer Manifiesto Internacional Grupo Cero Entre tantas Una manera de comenzar Soy un grupo Y todo en el exacto borde del abismo Y si todo está ocurriendo en España Novísima esperanza para el decarentismo europeo Y no en las orillas sangrantes de algún río del sur Se debe simplemente a las combinaciones de las palabras Que, como ustedes saben, son infinitas Sabemos, sin embargo Que hay una historia Que no perdona La historia del conocimiento Ahora le toca a las ciencias En general Del hombre Esas que casi no existen Tan conjeturales ellas Tan parecidas a las conversaciones entre amigos Somos esta materialidad Somos esta materialidad Lo fin de siglo El último suspiro El último suspiro de Narciso Frente al espejo Hijos del hongo atómico Sabemos haber participado En la creación de nuestro universo Todo estaba destruido Cuando nacimos Partícula contra partícula Hombre contra hombre Crecimos para ser un tiempo novedoso Donde la biología y la razón Perderán definitivamente sus sentidos Oriente y Occidente se unen El hilo de plata es la locura Somos, queremos decir Los bárbaros modernos Atentá Atentamos Contra toda escritura Contra toda ideología Anterior a nosotros Somos un grupo Una manera de mirar portentosa Cuando quedamos incluidos en la mirada Cuando miramos Quedamos incluidos en la mirada De hambre y soledad Ya hemos muerto Ahora nos toca El más allá en vida Todo es empezar Sabemos El amor viene solo Sabemos también Que las nociones y conceptos De los sistemas ideológicos Son lectura y padecimiento Comprensión y fe La fe Hechos Ciega acción Transformándose En pasiva carne Destinada A la reproducción De sentidos La comprensión Actos Donde los hechos Fueron transformados Por las palabras Ordenados En una relación social Y son ahora Herramienta para leer En las ideologías Instrumento Para la construcción De nuevos modelos ideológicos En general Nuevas maneras de vivir Este texto Lo escribimos con El hombre que transforme su fe en comprensión ¿Y comprenderán solo aquellos decididos a vivir en un mundo poblado de otros hombres Además de él mismo y sus quimeras? Robará su ceguera fugaces estallidos de colores Dejará de ver la parcialidad que sus circunstancias históricas le imponen Para ver el resplandor de la universalidad de su ser Que las mismas circunstancias históricas le permiten Un hombre Una mujer Una particular Combinación arbitraria De relaciones y materia Puede de algún modo elegir Digamos El poeta ama la libertad Elige cuando permite que lo externo Rasgue, aunque más no sea El andamiaje ideológico Ordenador de su mirada Una especie de vacilación mortal Y después Somos hombres Una mirada Decimos Que suponga simultáneamente Que en su orden ideológico Haya ocurrido Una fractura En el exacto tiempo de mirar Un corrimiento 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 Sin el cual Siempre se tratará De un todo unitario Cualquiera Haya sido el polo Que dominó El movimiento La famosa dialéctica No se sostiene sola Un número dos Intachable O su consecuencia lógica El número tres O bien O bien Como todos sabemos La conocida detención mortal En el número cuatro Cifras Que aunque lo parezcan No van más allá De la familia cristiana Y sin exagerar Y gozando de los beneficios Del ejercicio ético Decimos Todo eso Está mal Instante y mirada Condensación Condensación De todos los elementos Que la constituyeron Constitución de una síntesis Un cambio No de nivel Como habitualmente se dice Sino más bien Un verdadero cambio del mundo Como el generado En la combinación De elementos diversos Que generan Una explosión atómica Un hombre Irreductible A la totalidad De sus sentidos Un ser Inacapable Inacapable Perdón Inacabable Inacabable Un ser Inacabable Digámoslo Inaprensible Un hombre estallando En todos Perdón Un hombre estallando En actos Comprensiones Nuevos sentidos Floreciendo en su cuerpo Ahora social Produce Espectrales Conceptos Ideas Que ambicionan Volar Ser Nuestro movimiento El enemigo Yo mismo Enjuto Solitario Y sin nombrar lo humano Más cerca De lo inanimado Que de lo animal Soy también Esa flor marchita Que aborrecemos Esa dureza Desprovista De sentidos Quiero decir El estallido Traerá conflictos Un algo Que se erige Como opuesto A Un algo Un sentido Y su Posibilidad De movimiento Que no te gusta Que no te gusta Lo que estás diciendo Si me gusta Algo Dice Un sentido Y su posibilidad De movimiento Contra la nada Contra la carne Pasivamente sujeta Dolor Dolor Habrá siempre Pero solo Se lo reconocerá Como tal Solo podrá iniciar Su metamorfosis Cuando la más Pequeña llama De placer Surque el espacio Del dolor Permanente O bien Del tiempo Cristiano Para el hombre Una especie De culpabilidad Y sostenible Y nada más Que por vivir Por haber Nacido hombre Si dominar Es gobernar La materia Con las ideas Las ideas Inocuas No existen Ya que si se trata De convencer Lo que se resiste Es nuestro propio cuerpo Lo que se hace Carne en mí Son las ideas Dominantes Mi cuerpo Campo de batalla Del encuentro Preciado botín Del vencedor Único Y verdadero Enemigo De una nueva idea Un cuerpo Mirando y haciendo Según el color Del cristal Y biológico Que lo cobija Un hombre Que hace a su imagen Y semejanza Es decir Un poderoso dios Judío Cristiano Todo lo que produce Lleva su nombre Y como sabemos El uso De un producto Reproduce La ideología Del productor O sea Que la técnica Del uso Carece De la objetividad Que se le atribuye La ciencia No será Acaso Una concepción Ideológica Del saber Una absolutización De la verdad Preguntamos Cuando no sabemos Que decir Y no se trata De destruirlo todo Sabemos La poesía No basta Solo queremos Reconocer La inocencia No existe El hombre En la opacidad De su ceguera Seguirá Viendo siempre Lo mismo Hasta que estalle En actos Hasta que cambien Las circunstancias Correspondientes A la ideología Que habla En su cuerpo Sin explosiones La ética perdura Todo producto Del trabajo humano Tendrá El signo Del sistema En el cual Se genera Y su uso Produce al hombre Que lo produjo Al imponerle Los hábitos De consumo Como sabemos Única forma De apropiación Nada Queda librado Al azar El sistema Da su sentido A todo lo que abarca La ausencia Del vacío Irreductible A la materia Lleva también Los emblemas Con los cuales El sistema Unifica el mundo Tengamos cuidado Seguir ciegos No conviene a nadie Y estas palabras Son Tan conjeturales Y tan polémicas Debemos decirlo Alguna vez Como la ley De los números Naturales Tan conjeturales Y tan polémicas Como el término Medio de vida En los países Industrializados Tan conjeturales Y tan polémicas Como la fórmula Del agua O bien La moderna existencia De los tensores Temporales Mi experiencia Más evidente La de mis sentidos Es simplemente Ilusoria Y no como se dice Por ilusoria Menos humana Será Experiencia ideológica Propia vida humana De los sujetos Hubo de haber habido Entonces Antes de las ciencias Vida humana El privilegio De las ciencias Es un privilegio Contemporáneo Y sin embargo En el tiempo humano Actual Todo No se reduce A las ciencias Toda la práctica Humana No se agota En las ciencias Y aunque la ciencia Pueda proclamarse Capaz De teorizar Todo concepto Toda realidad También la poesía Y no solo ella Tendrá que ver Con todo esto La teoría No puede anular La experiencia Perceptiva Y tampoco Sus productos Y como sabemos La experiencia Perceptiva Puede generar Como posibilidad Lo peor Queremos decir Una nueva teoría El sujeto Reconoce La alienación Reconoce Que desde hace Algunos siglos Se vienen instalando En él Más allá De su deseo Modos y modales Que tendrá que padecer Vivir De esa manera O de ninguna otra Que desde hace siglos Se viene haciendo Carne en él Se viene mezclando Con su sangre Contra su propia Voluntad Una ética Que cuando tenga Que elegir Elegirá Estar de acuerdo Con la inmoralidad Del sistema Para la propia Eternización Del sistema Como tal En contra De cualquier Recorrido histórico Pretendidamente Humano El sistema Determina Para el sujeto Que solo Podrá Mantener Su lugar Si en el mismo Momento Que reconoce Su pertenencia Al sistema Desconoce Simultáneamente Las determinaciones Que posibilitaron Su ser sujeto Sujeto Sujetado Al paroxismo De leyes Inviolables Por ser Aquello Que prohíben Imposible De realidad Para el sujeto Y precisamente En esa Imposibilidad Del sujeto Encuentra El sistema El punto exacto De su reproducción Violar Violar Las leyes Y de esto Todos tenemos Conocimiento Significa Terminar Con dicho Sistema Y esto Acontece En el camino Que recorren Los seres Llamados Normales Y también En el camino Que recorren Los seres Llamados Anormales Toda desviación En cualquiera De los dos caminos Determinará Para el sujeto Una nueva existencia Como ser Una especie De puesta A prueba Del sentido Común Una especie De pregunta Acerca del destino Del hombre O del sujeto Doblemente Encadenado El psicoanálisis Es acaso En sí mismo Una ciencia Nueva Es decir Una ciencia De un objeto Nuevo El inconsciente O bien Es simplemente Una irrupción Sobrecogedora En una teoría Del sujeto Que de nacer Nació con el marxismo Un sujeto Torpemente Sujetado Doblemente Encadenado Un superalienado Un verdadero Hombre moderno Un pobre hombre Que ama Lo que ama Su patrón Un pobre hombre Que desea Lo que desea Su madre El hombre Padece Una doble alteridad Insisto Por lo menos Una doble Determinación Económicas ambas Política la una Libidina la otra Y al pasar Me pregunto Si el psicoanálisis Legisla La vida De un hombre Solitario Estúpido Chiquito Inexistente Muerto O bien El psicoanálisis Hará sus verdaderos Estragos En el campo Donde reina La ideología El campo Donde ocurren Los fenómenos De la vida El campo Donde se desarrolla La ética De los poderosos Vale decir En esta época El campo Donde acontecen Las relaciones Sociales Que no por ser Sociales Determinadas Y determinantes Que no por estar Sometidas A las transformaciones De su propio Tiempo El futuro Anterior Que no por todo Eso Quiero decir Son menos Sexuales Relaciones Sexuales Que no por ser Productos Del trabajo Inconsciente Y por ello Estar sometidas A las transformaciones Discontinuas De su propio Tiempo El futuro Anterior Que no por todo Eso Quiero decir Son menos Sociales Un entrecruzamiento Mortal Temí morir Dos veces En el mismo Momento Entregué Mi vida Por lo menos Dos veces Para no morir Tengo Una doble marca Una redoblada Esclavitud Un otro De mí Que roba El sentido De mi trabajo Un otro De mí Que roba El sentido De mi deseo Producto Y realización Vuelan De nuestras manos Por ahora Pongamos Marxismo Psicoanálisis Y las dos palabras En cuestión Valor Falo Que como sabemos Son dos conceptos Y como tales Objetos Suprasensibles Materiales Pero no Pero no Pero no Corpóreos Invariantes Sistémicas Que ocupan Como todo Dios El vértice Del triángulo Que dominan Y que por no formar Parte del cuerpo De aquello que regula Toda relación Toda relación En la base Del triángulo Se transforma En objeto Del deseo De todo el sistema Vivimos Y morirnos Tras el vacío Perfume De dos ilusiones Tener el valor Tener el falo Revolucionar Este estado De cosas Tendrá que ver Con alguna toma De algún poder No quiero poner En duda Semejante verdad Solo quiero decir Que más allá De la verdad El poder No existe Que tomar El poder No debe Alcanzar Estoy casi seguro Para que el hombre Pueda Participar En la elección Del destino Para el producto De su trabajo Para que el hombre Pueda Gozar de lo producido Por la realización De sus propios deseos Decimos Que la Desalienización No tendrá que ver Con devolverle Nada a nadie Habrá por el contrario Que extirpar Del hombre Todo aquello Que por impuesto Le restaba Humanidad Sin importarnos Si las imposiciones Fueron sociales O sexuales Una manera De relacionarse De tener hijos De educar Esos hijos Quiero decir Una específica Manera de amar Reglamentada Por las mismas Leyes Que rigen El mercado La oferta Y la demanda Podríamos pensar Entonces El psicoanálisis Como la única arma Por ahora Contra el verdadero Poder del estado Burgués Sus modelos Ideológicos La familia La religión La creación La medicina Las formas Del ocio Todo aquello Que nos forma Para ser dominados Es producto De una filosofía De la conciencia Una filosofía Como sabemos Que no ve más allá De sus propios ojos Que no ve más allá De su propio Pedazo de tierra Un hombre Que sólo puede Lo que puede En sus sentidos Un hombre Empobrecido Una filosofía Destinada a crear Idiotas Vale decir Un error del hombre Una razón Empecinada En sus razones Siempre Una violencia Contra el hombre Una especie De burocracia Del amor Del deseo Razón Que para sobrevivir Como tal Debió crear Sin que nadie Se lo pidiera Su polo dialéctico Es decir El principio De su fin La locura Una clase Empecinada En sus privilegios Siempre Una violencia Contra otros Clase Que para sobrevivir Como tal Debió crear Sin que nadie Se lo pidiera Su polo dialéctico Es decir El principio De su fin El proletariado Psicoanálisis Marxismo Detonantes históricos Cuyo destino Es simplemente Levantar los velos Abrir los ojos Terminar con la ceguera O bien Psicoanálisis Marxismo Dos prácticas Endemoniadas Que en su torbellino Se llevan por delante La propia vida Del practicante Su propia ideología Prácticas Prácticas Donde los practicantes Quedan envueltos En la determinación Ya que sus métodos No completan Todas las posibilidades En el hallazgo De verdad Sino Que alcanzan Su plenitud Su verdadera Juventud En la transformación De dicha verdad No sólo La descripción Más o menos Acertada Más o menos Articulada Más o menos Verdadera De las formaciones Sociales O de las formaciones Del inconsciente Sino más bien Una desviación Definitiva En esas formaciones Un cambio de destino Un hecho Claramente histórico Una verdadera Transformación Psicoanálisis Marxismo Intentos Destinados A subvertir El estado Burgués Y su filosofía De sostén Lo que no querrá decir En ningún caso Como dicen algunos Que el próximo paso Tenga que ver Exactamente Con la dictadura Del proletariado O bien Con la dictadura De la locura Quisiera pensar Si ustedes me permiten Que el proletariado Como la locura Existen como tales En presencia De sus respectivos Polos dialécticos En un caso La burguesía En el otro La razón Subvertir Subvertir El estado Burgués Subvertir La razón Querrá decir Entonces Modificarle Definitivamente El destino Al hombre Ya Que ser proletario O ser loco Perderá Su razón De ser Quiero imaginarme Que cambiarle Definitivamente El destino Al hombre No tendrá que ver Con ninguna dictadura Ni ciencias Ni fusiles Ni poesía Ni amor Lo que necesitamos es Lo digo simplemente Una transformación El cuerpo Como vimos No existe La palabra Tampoco Se trata De una combinación Somos Un grupo Octubre De 1977 De una combinación 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 Gracias.